¿Qué podemos probar? No, por probar aún no, porque tenemos esto envasado al vacío, que hemos hecho las capas de trucha con el jamón, que ahora lo llevaremos al horno de vapor. ¿A cuántos grados está el horno? A 60 por los huevos. Ellos lo habían puesto a 60 por los huevos. Nosotros creo que necesitaremos una temperatura más elevada. ¿Qué es esto? ¿Qué es la lotería? A ver a qué temperatura pongo el horno. La idea es cocinarlo a vapor, a 86 grados, durante 10-15 minutos. Pero os tenéis que poner de acuerdo con el horno. Ya, pero esto, mira, Ofelia, creo que ponerse de acuerdo con Ofelia es muy complicado. Cuando una cocinera, una jefa de cocina te dice 86, son 86. Bien, 15 minutos. ¿Para qué está Quisino? Pues Ofelia, cariño. Hasta que estén mis huevos y no se va a subir el horno, vamos. Ofelia, nosotros a lo nuestro. Estamos en un restaurante con donos de la Michelin. Totalmente. Con una jefa de cocina que te dice 86, son 86. Claro, pero. Pues voy a hablar con mi compañera para poderlo poner a 86 grados. ¿Vale? Me han pedido que lo haga 86. Ya, pero yo tengo los huevos dentro. Me lo han pedido así. Bueno, pues yo tengo los huevos dentro. Yo tengo los huevos dentro. Ofelia, si a mí me han pedido que ponga 85. A mí me han pedido también que ponga 65. En cuanto se hizo el cuarto lo bajaremos. Lo bajaremos. Yo así. Samantha, tenemos un problema. El equipo azul me dice que no lo van a poner a 86. Me han dicho que tengo que hacer los huevos a 65. Y quiere subirlo a 85. No la voy a dejar hasta que mis huevos estén hechos. No hay más. Chimpum. Vosotros, Ofelia, tendríais que haber hecho los huevos hace ya una hora. ¿Os habéis equivocado? Y ahora va a pagar el pato el equipo rojo. Porque no tiene a uno que va en horas. Pues no. ¿Cómo que no? No, lo vamos a meter nosotros. Que se apañen como juegan. Así de claro. Yo quiero llegar a la semifinal y no me lo va a estropear ni Meri ni nadie. Ya te lo digo ahora. Está claro. A ver, espera un momento, por favor. Esperad. ¿No tenéis otro horno aquí? En pastelería. En pastelería y en un horno se puede utilizar por el equipo rojo para meter las luchas. Voy allí. Fina, Martina, yo creo que es el momento de que vuelvan a entrar los jefes de partida. Esto lo puedo hacer así. Por favor, que entren y que pongan orden porque... Pues yo también estoy de acuerdo. Que entren. Perfecto, chef. Gracias. Adiós. 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 Chicos, chicos, un momento. Vamos a ir a muerte lo que nos falta, ¿eh? Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya estoy yo. Dale, dale, dale. Oye, ¿qué os parece lo de Ophelia con los huevos? Yo Ophelia me vuelve loca, la tía. Ophelia ha hecho un Ophelia. Ha dicho aquí que se salve mi equipo y a los demás que los den. Se nos pone gallita Ophelia y vamos, vamos, pero encima contra mí, que soy la que no estoy ni con la trucha. Pero bueno, yo por mi equipo tengo que dar la cara. Si le tengo que sacar los huevos del horno, se los saco. ¿Qué pasa, chicos? ¡Hombre! ¡Hombre, Carmen! Es lo que te he echado de menos, no lo sabe nadie. ¡Chef! No te debiste de ir, chef, porque fue una locura. Che, che, a ver, relajamos. Las hemos limpiado. Cuélate esto, que nos ocupa un montón de sitio, y lo montamos en una olla más pequeña, ¿vale? Vale, chef. El error fue mío no preguntarte antes cómo iba todo. ¿Ya has dejado? Perdona, chef. No, 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 no. ¿Pues la quitó, ¿no? Vale, venga, agafaremos un colador y colaremos la net, ¿vale? Y agafaremos la salsa. Vale, perfecto. Una oposita, primero de todo. De hecho. Eres muy alocada, muy... No, estoy centrada, chef. La primera lo tienes que centrarte y no puedes trabajar así. Escucha, termino este limpio todo. No, 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 es que tienes que, antes de hacer esto, tienes que limpiarlo. Vale, vale. Es que esto es trabajar como los cerdos. Bueno, a ver, aquí tenemos la espuma de peras para darle así un toque más moderno de técnica. Venga, lo tenemos. No, 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 no